Guarón 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 ¿Cómo sabemos tener tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si bien siquiera has querido mirarte, ¿cómo puedo escuchar de mi tierra se chastar? Es lo que te hicieron de piedra, de roca, es el corazón. Que le llevas a tu corazón, yo te perdí nuestra virgen de canción. Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé que me expliques por ser orgullosa. Es lo que te hicieron de piedra, de roca, es el corazón. ¡Gracias por ver el video!